Nosotros estamos convencidos de que en este momento la vacancia es la alternativa que el Perú necesita. Alejandro Muñante, congresista de Renovación Popular, está con nosotros. Congresista, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, Cristian. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias. Congresista, cuéntenos, digamos, todo Renovación Popular, entiendo, está convencido, avanza país, fuerza popular. ¿Cuántos votos faltan? Carlos Anderson, entiendo que hay algunos de Alianza para el Progreso. ¿Sabe si se alcanzan los 52 votos, congresista? A ver, Cristian, si somos consecuentes con lo que decimos, si respetamos la palabra, si afirmamos y lo que decimos con nuestros hechos, deberíamos tener los votos suficientes para admitir la vacancia. El gran problema es ese, Cristian, que a veces no se hace lo que se dice con la boca. Entonces, ese es el gran problema que hoy tenemos. Yo realmente me muestro esperanzado en que mis colegas van a ser consecuentes con sus dichos. Y lo que ha dicho la gran mayoría de congresistas en este Parlamento, es que el presidente de la República necesita dar cuentas a la nación de sus actos. Necesita responder frente a los serios cuestionamientos, y necesita hacerlo aquí, en el Congreso, frente a la representación nacional. Entonces, si es que yo pienso que vamos a alcanzar los votos, yo creo que sí, considerando lo que los congresistas mismos están afirmando en los medios de comunicación. Ahora, si su posición ha variado de noche a la mañana, luego de una reunión en Palacio de Gobierno, ellos tendrán que dar cuenta de sus actos y tendrían que responderle a la nación si es que este gobierno se sigue malogrando, sigue llevándonos a la bancarrota. Ellos serían los directamente responsables. Pero, ¿a quién se refiere, congresista? Porque, claro, uno podría decir que Perú Libre, pues, nunca aseguró que iba por la vacancia. Sobre todo, digamos, el ala del Magisterio, claramente no. Y el ala serronista, claro, siempre tuvo este doble juego, como parece ser su naturaleza. APP, yo creo que también sostuvo desde el comienzo que no iba. Entonces, ¿quiénes habrían sido los que has cambiado de la noche a la mañana tras una reunión con el presidente? A ver, yo he escuchado a gente de APP señalar que estaban de acuerdo con que el presidente Castillo venga al Congreso. He escuchado de parte de ellos, también he escuchado de parte de Somos Perú. Entonces, incluso al mismo señor Wond de Podemos, yo asumo que ellos deben ser consecuentes con lo que han estado señalando, porque no creo que estas dudas que ellos mismos han manifestado se puedan despejar de noche a la mañana luego de una reunión en Palacio. Pues, sería totalmente lamentable y se prestaría a serias suspicacias. Ok, ok. Pero, ok, me queda claro ese punto, pero ya es un poco, me parece, como no cuestionando a aquellos que no van a votar a favor de la moción. Mi pregunta era un poco más numérica, matemática, si se quiere. ¿Han hecho el cálculo? Si es que, por ejemplo, yo sé que Carlos Anderson, no se hablaba de Roberto Kiabra, de Gladys Echaís, ¿ese cálculo matemático lo han hecho y alcanza los 52 o no, congresista? Votos seguros, seguros, digamos. Nosotros hemos contado cerca de 47 votos, ¿no? Eso es votos seguros, pero cuando escuchábamos a la congresista Camones decir que estaba de acuerdo con que el presidente Castillo venga al Congreso, luego escuchábamos al señor Wong y luego a la bancada de Somos Perú decir que si el presidente Castillo no esclarecía estas reuniones que se habían revelado en un reportaje, ellos iban a votar a favor de la admisión. Entonces, con todo eso, pues, superábamos los 52 votos, ¿no? Yo no creo que el presidente Castillo haya esclarecido nada, más bien ha dejado más dudas que certezas. Incluso en el último reportaje, el domingo, en este medio cuarto poder, ha ratificado, ¿no? El dueño de la propiedad ha ratificado de que efectivamente el presidente Castillo ha venido sosteniendo reuniones en esa propiedad. Entonces, yo no sé si es que eso ha esclarecido en algo sus dudas. Al contrario, más bien debería ratificar esta decisión de que el presidente venga al Congreso de la República, ¿no? Ok, pero nuevamente, congresista, cuando usted me plantea eso, claro, uno dice, bueno, sí, el presidente no ha explicado nada y, claro, me plantea que la moción para la vacancia es un tema fundamentalmente, no de vacarlo, ¿no? Finalmente, eventualmente, sino más bien como prioridad de venir a que el presidente rinda cuentas al Congreso. O sea, usted les pediría a los otros congresistas, por más que no quieran vacarlo, voten a favor de la moción para el tema de que venga al Congreso, me parece que usted divide esos dos tiempos, digamos, de la vacancia. Mira, yo entiendo que no todos los congresistas, no todas las bancadas o fuerzas políticas asumen con el mismo enfoque o, digamos, el mismo calor lo que está sucediendo en nuestro país. Nosotros estamos convencidos de que en este momento la vacancia es la alternativa que el Perú necesita. Por supuesto que es un cambio radical, pero prefiero un cambio radical ahora que es 54 meses más de un gobierno como este, ¿no? Si solo 120 días hemos estado prácticamente hasta el perro. Sí, pero no necesariamente son 54 meses, o sea, es simplemente sostener que por el momento no hay ni la causal ni finalmente no un momentum con una mayoría que está y simplemente tener la expectativa, que es casi ilusoria de que la cosa mejore o que en todo caso más adelante, como podría suceder, se dé esa causal y hay ese momento. O sea, no es o ahora o en cinco años. No, efectivamente, ¿no? Pero digamos que si es que no se admite hoy la vacancia, pues prácticamente estaríamos asumiendo de que el presidente continúe hasta Dios sabe cuándo, ¿no? Y si es que no ocurre nada más, estaría cumpliendo pues sus cinco años. Nosotros efectivamente, nosotros estamos ahorita convencidos que la vacancia es la alternativa. Sin embargo, apelando justamente a esa sensación, a esa percepción que los demás bancadas puedan tener, yo creo que el mínimo consenso que deberíamos tener es que al menos el presidente venga a responder. Eso podría significar, digamos, una revuelta en la política del presidente Castillo, ¿no? Porque eso evidenciaría ante la representación nacional realmente el rumbo por el que vamos, ¿no? Y si es que eso va a significar una enmienda de parte del presidente, pues sería positivo para todos. A eso estamos apelando. Congresista, muchas gracias. Muy amable, Cristian. Hasta luego.